Güeyes, bienvenidos a su programa One Way Show. Esto va a estar bastante interesante porque ahora traemos un talentazo de la ciudad de Tijuana. Por supuesto, él es Juan de Marcia y va a estar toda esta media hora con nosotros para platicar de su tan divertido trabajo. Así que no se despeguen, comenzamos. Esto es One Way Show. One, one, One Way Show. One Way Show. Damos inicio a este gran programa con un gran talento que yo creo que muchos de ustedes ubican. Y si no, pues qué mal. Él es Juan de Marcia. ¿Cómo estás? Muy bien, Oscar. Gracias por invitarme. Ya tenía ganas yo de que estuvieras aquí en el One Way Show porque tienes muchísimo de qué hablar. ¿Desde cuándo empezaste? Y yo quiero saber, empezamos rápido así con las preguntas. ¿Desde cuándo empezaste tú a crear este tipo de moda tan, o sea, bueno, formal? Porque ya se perdió eso hace mucho. Ahora ya está regresando gracias a ti. ¿Desde cuándo empezaste con eso? Pues todo se remonta a mi papá y a mi mamá. Siempre me escucho así como el niño, ¿no? De casa. Gracias, Anderón. Digo, pues mi papá es Astre, de escuela old school, así totalmente de Sastres. Y que por ahí hay una historia, ¿no? Que al rato vamos a platicar, ¿verdad? Sí, te quería que no me la ganaras. Y mi mamá también, a su vez, yo siempre digo, cada quien por su lado ya estaban dentro de este mundo de la confección. Y digo de la confección porque ellos así lo ven, ¿no? No tanto de la moda, sino de la confección. Como oficio, ¿verdad? Años trabajando en esto y yo me preguntaba, pues, ¿qué podemos hacer para llevarlo a otro nivel? Y yo hablaba desde muy niño en términos de marketing, que no sabía qué era eso, pero yo decía, la marca, la marca, vamos a hacer más marca. Porque como oficio, pues, prácticamente se puede decir, pues, se asoma uno mucho el lomo y pasa el tiempo y, pues, como que se quedó ahí los bonitos recuerdos, pero no trascendimos y con la marca, pues, estamos, es un trabajo más complicado porque, pues, lleva otra estructura. Entonces, pues, yo desde niño, puedo decirlo más bien, nací en eso y solamente lo fui desarrollando y agarrando lo que más me parecía como forma de negocio, en contexto de negocio y en el contexto de la moda. Porque yo antes me decía diseñador de modas. La verdad, yo me presentaba así como diseñador de modas, estudié diseño de modas. Pero ahora veo que es mucho más allá de ser empresario de la moda. Por eso, pues, ahora me presento en algunas pasarelas y digo, soy empresario de la moda. Y ahora que mencionas lo de la marca, Juan, ¿de dónde viene Juan de Marcia? Porque yo sé que hay una historia bastante divertida en el nombre y la marca de tu trabajo. Sí. Bueno, pues, como muchos saben, los que fueron conmigo a la escuela, a la primaria, a la secundaria, que ahora me empiezan a ver en este mundo de la moda, como empresario de la moda, pues dicen, ay, Juan de Marcia, ¿cómo se cambió el nombre? No, simplemente yo abandero el proyecto Juan de Marcia porque, pues, digo, yo lo inicié. Ok. Pero también hago honor en este nombre de la marca, hago honor a mi papá y a mi mamá. Mi papá es Juan, mi mamá se llama Marcia. Y entonces yo hago la marca Juan de Marcia. A los ocho años escribí Juan de Marcia porque veía a los diseñadores Jesús del Pozo, Oscar de la Renta, y decía, bueno, pues, como algún estudio rápido de marketing. Así que a mis ocho años dije, ¿se escucha bien? No le pregunté a nadie, pero yo sospeché que se escuchaba muy bien. Y así estuvo, así nació Juan de Marcia. Pero lo curioso del caso es que, pues, como antes aquí en Tijuana te podían mandar tu mamá a cualquier parte y no pasaba nada, no como ahora, que no te dejan media cuadra, ¿no? Ni cruzar la calle. Oye, me mandaba a recoger las telas que compraba, marcaba por teléfono en las tiendas y, ah, ve a recoger estas telas, por favor. Y ahí íbamos caminando, aquí en la zona centro, y yo llegaba y decía, ah, soy Juan, me mandó mi mamá. Sí. Y, oh, bueno, pero ¿cómo se llama tu mamá? ¿Quién es? Y, pues, Marcia. Soy Juan de Marcia. Entonces ahí era el juego de palabras. De ahí salió una marca. De ahí salió la marca, Juan de Marcia. ¿Qué tal? No, si yo me pusiera a, este, a trabajar en eso y quisiera un nombre parecido, a mi mamá le decían Chayito en el mirador. Entonces hoy sería Oscar de Chayito. Ahí está mi marca. Oye, pero es que sí, es que se tiene que escuchar bien. Si no, imagínate, Oscar de Chayito no creo que vendiera yo mucho, ¿verdad? Pero bueno, quién sabe. Vamos a intentarle. Vamos a unos comerciales. Voy a seguir platicando, porque hay muchas cosas que hablar con este personajazo de Tijuana. Y nosotros regresamos. Él es Juan de Marcia. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una extensa variedad de clases con el método Les Mills y un área de aparatos totalmente equipada. Nos encontramos en una céntrica ubicación. Boulevard Agua Caliente, número 4558, nivel terraza, en Las Torres. Llama al 686-5462 y 686-5393. Pide tu cortesía en recepción. Búscanos en Facebook. Neo Spa, el gym de las dos. Regresamos a este programa One Way Show y sigue con nosotros Juan de Marcia. Ya explicó por qué nació la marca y explicó cómo salió todo. Y ahora vamos a platicar más sobre tu trabajo, que es moda formal. Hace tantos años que la gente no se viste formal en todo el mundo, yo creo. ¿Por qué atreverte a hacerlo de nuevo? A ver, cuéntanos eso. Pues también hace algunos años estudié los ciclos, no solamente en la moda, sino en las diferentes áreas de nuestra vida. Y digo, de todo el mundo. Hablando de todo el mundo, se cumplen ciclos. Y yo dije, bueno, si hace tiempo, un tiempo para acá se está perdiendo la moda formal, quiere decir que va a regresar. Entonces podemos ser como marca, pioneros de la moda formal. Yo sé que al estar vendiendo moda formal y ahora con el marketing menos complicado que hay con redes sociales, puedes acercarte más fácil y hacer este concepto. Porque a fin de cuentas, siempre va a haber gente que le guste vestir de manera formal. Pero en la marca lo que hicimos fue fusionar lo formal con lo orgánico, con lo verse bien. Y aparte, a nuestros clientes lo que le damos es el plus de la asesoría en la imagen. No solamente queremos vender por vender, porque podemos hacerlo y ya nada más, quiero un traje que te vaya bien, con permiso, muchas gracias. Podemos darles el plus de la asesoría en la imagen. ¿Para qué lo quieres? ¿Cuál es? Nosotros decimos nuestro hashtag, viste para el éxito. Entonces, nuestra misión es que tu imagen sea un éxito. Y si te vendemos un traje nada más por venderlo, pues probablemente pasa desapercibido, ¿no? No, sí, aparte nunca te quedan así realmente como debe de ser para portarlo con orgullo. Como esta chamarra tan bonita que es de Juan de Marcia, por supuesto. Y lo ve, se ve la calidad, se ve obviamente todo lo que realmente conlleva una prenda como esta. Se nota, se nota el momento de palparla, se nota el momento de verla. Entonces, creo que tienes una tarea bien difícil, oye, por vestir bien a toda la bola de inmunes que está en todo el mundo. Que realmente sí nos gusta y te ves mejor, te ves más, con más estilo, te ves más, más, bueno, se podría decir por ahí. Entonces, ¿a ti te gusta? Tú siempre andas vestido así. Yo nunca te he visto fachas. Nunca. No, pues sí, digo, hay momentos en el día que ando en fachas, no, debe de ser. Cuéntanos qué momento. Me gusta vestir con el producto. Soy producto del producto. Claro. Me gusta, digo, y la mayoría de la gente sabe que manejo este tipo de imagen en la moda formal. Creo que no sería bien visto, ¿no? También. Vamos haciendo esta imagen, creo que desde niños iba a un colegio en donde te requerían ir de corbata. Ah, dale. Iba con moño, mi papá me ponía un moño, ahí saliendo un poquito de lo, de lo, del requerimiento que era en la escuela, ¿no? Me ponía un moño, entonces como que me fui acostumbrando. Y también por los clientes o por el trabajo de mi papá me fui acostumbrando y la verdad siempre me gustó. Siempre, siempre me gustó combinado con lo moderno, porque puede ser algo, puedes traer un traje y te ves anticuado. Y sí. Y más si el tiro te queda como la rodilla. Que he visto mucha gente que es así, pero sí. Tienes razón. Entonces te puedes ver anticuado o te puedes ver ridículo también. Y sí. Sí, entonces ahí es donde entra el trabajo de nuestro equipo de dar la asesoría, que tu imagen sea un éxito. Oye, qué padre. Entonces ahorita nos vas a contar exactamente dónde queda este estudio que está maravilloso. Realmente te remontas en unas cosas bien padres. Yo ya estuve ahí varias veces y enhorabuena, felicidades. Este nos vas a contar dónde está para que la gente te vaya a visitar. Pero vamos a esto que se llama la dinámica de One Way Show. Y en esta ocasión, en esta semana, nos toca jugar tres en cinco. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Te voy a explicar en qué consiste. Nos van a dar una palabra aquí por atrás. Y nosotros tenemos que buscar tres sinónimos en menos de cinco segundos. ¿Ok? El que no los alcance los tres, pues pierde. Entonces, regularmente siempre pierdo porque tengo el cerebro medio descabellado, huequita. Pero, este, eso consiste. Es así de sencillo. Es una palabra para ti, una palabra para mí. Vamos a empezar. Esto es tres en cinco con Juan de Marcia. Comenzamos. La primera... Uf, qué difícil. Para mí o para él. Para Juan. Tres maneras de decir no. Negativo. Eh... No quiero. Y decir, ah, 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 está bien. Muy bien, muy bien. Sí lo logró. Va yo, sigo con tres maneras de decir... Nalgas. ¿Sí? Ok. Tres maneras de decir nalgas. Eh... Cabús. Eh... Hulo. Y pompa. Tres, ahí está, tres. Eh, sí, sí, va uno, uno. La siguiente palabra es, para Juan. Niño. Tres palabras. Chamaco, mocoso, escuincle. Ay, estoy lesivo. Sí lesivo. Y la última para mí... O no, si es la última o faltan otras dos. Falta, ok, falta una. La... La... Tres palabras es decir... Policía. Uy, hijos. Ah, la chota, la migra, ¿también entra en eso? Bueno, no, ok. La chota, la autoridad, y este... Y los guachos. Ah, no sé, los guachos también son guachos. Ay, pa. No sé. Bueno, ya. O el 50 como bueno, mara. Y la que sigue para Juan es mamá. Amá. Mami. Y... Mamita. Esa se puede ser. ¿Por qué era esa palabra? ¿Por qué era esa palabra? ¿Por qué era esa palabra? Ok. Y la última para mí es tres maneras de decir cerveza. Cheve, pisto. Bueno, el pisto es en general. Cheve, pisto y unas elodias. Ahí está. ¿Quién ganó? Ahí falta otra. Ok. Vamos con otra más para Juan. Ay, creo que yo perdí. ¿Sí? Ah, siempre pierdo, güey. Bueno, felicidades. Claro, gracias. Se va a aceptar mis derrotas. No importa. Este juego se llama Tres en Cinco y estábamos jugándolo con Juan de Marcia. Vamos a platicar más contigo porque esto es nada más para que nos relajemos un poco. Te veo un poco tenso, Juan. No, no. Está bien. Este, quiero saber yo muchísimas cosas porque es un trabajo difícil entrar en la moda, más cuando estamos en una ciudad como Tijuana y de repente se hizo este boom, ¿no? De que todo el mundo quiere ser enseñador. Hay un chorro de escuelas donde están enseñando muchísima gente, pero tú lo traes desde la cuna. Entonces, quiero que me platiques yo, después de estos comerciales, cómo es crecer sabiéndolo y cómo es empezar nada más como a especializarte, porque realmente pues traes la escuela de tus papás. Entonces, vamos a platicar con Juan de Marcia acerca de eso. Vamos a unos comercialitos y ahorita regresamos. Juan de Marcia acerca de eso. Juan de Marcia acerca de eso. 4. El secreto mejor guardado del Mercado Hidalgo Un restaurante bar que ofrece cocina de autor, cerveza artesanal y vinos de la región En el segundo piso del Mercado Hidalgo encontrarás un ambiente único También ofrece desayunos y una deliciosa barra de café Para desayunar, comer o cenar, 4 etnias en el Mercado Hidalgo Cuentan con menú ejecutivo por solo 150 pesos, reservaciones al 684-1733 Te invitamos a conocerlos en Facebook, 4 Etnias Escapa de la rutina y vive la gran experiencia Acua Barimar Con platillos deliciosos, sustanciosos y a precios justos Conoce la nueva zona Rosarito y visítanos Estamos a tus órdenes en Boulevard Benito Juárez en Rosarito Para cualquier duda, 661-120-6066 Acua Barimar, desayuna desde 50 pesos Estamos para ti las 24 horas del día Pues lamentablemente hemos llegado al final de este gran programa con Juan de Marcia Es un placer tenerte aquí y hacerte reír Gracias, gracias Porque siempre te veo bien propio y en serio Ya tenía tiempo queriendo venir Querían invitarme y querían venir Exacto, no nos poníamos de acuerdo nada más porque somos personas sumamente ocupadas Aunque ustedes no lo crean No es cierto Bueno, sí, sí somos No se crean Pero bueno, vamos a platicar más acerca del estudio que tienes en la calle 9 y 8 y 9 ¿Estoy mal? Entre 8 y 9 en la revolución Entre 8 y 9 en la revolución, justo enfrente, fíjate bien, de donde todo esto comenzó Hay un lugar ahí en un callejón por el Sambors, que se llama Index Que fue donde todo esto de One Way que empezó a grabar Y ahí enfrentito, ahí está Juan de Marcia Exacto Estás en el tercer piso En el tercer piso es un penthouse en donde tratamos de darle o que experimente el cliente Todo lo que es vivir, valga la redundancia, la experiencia Juan de Marcia Se le atiende, pues como se le debe atender al cliente La asesoría de imagen se basa en hacer unas pequeñas preguntas para que nos dé un norte Cuáles son sus necesidades Y empezamos en materia técnica Los casimires, empezamos a ver los compuestos de los casimires Los colores, la forma, la estructura, su cuerpo El corte, que es lo que más le favorece Y pues programamos una prueba Se corta, se hace el corte Después ya se hace una prueba Y ya en la tercera se le entrega el traje completito Excelente Así como ven ustedes en las películas de época Jóvenes, si nos están viendo jóvenes Y los señores, pues ya se la saben Cuando van literal a que les hagan un traje personalizado O sea, a nadie más le va a quedar porque nadie tiene la misma cadera Ni la misma altura, ni nada O sea, es para ti Y si no me he explicado, es el mismo, básicamente casi el mismo procedimiento Que cuando una mujer o una dama se va a hacer un vestido de novia Que es la prueba, el corte, luego otra vez Y hasta que ya queda bien, ahí es cuando queda Exacto Uno no debe engordar en el proceso de que estás listo el traje No, puedes engordar o adelgazar o importa Ahí se ajusta Sí, regularmente el hombre nada más sube de peso acá en la pancita Nada más O a menos de que suba bastante, pues se va a notar o que adelgace bastante Pero regularmente es nada más la cintura lo que sube o lo que baja Un poquito, la chelera pues, ¿no? Exacto Y ya pues, si te creció un chorro Pues te abrochas el cinturón abajo de la panza Como lo hacen muchos señores Y ya Si no existen los chalecos Para tapar Oye, está muy padre Realmente pararse ahí en ese estudio Señores, es como una experiencia bien chida Realmente en cuanto entras Aunque no vayas literal a la prueba del traje Pero entrar es muy bonito ver todo lo que hiciste ahí De verdad, felicidades otra vez Y justamente en ese recinto Hay taller de sastrería O sea, que también puedes aprender a hacerlo Sí, también Ahorita le estamos dando clases única y exclusivamente A los que ya tienen Están dentro del contexto Diseñadores O que hayan estudiado corte y confección Que ya tengan las bases Y hasta un poquito más avanzados Porque nosotros lo que compartimos Son las técnicas de sastrería clásica Y los terminados finos Eso es lo que estamos compartiendo Y regularmente son dos meses Dos meses y medio el curso Con asesorías Porque sabemos que ya cuando están adquiriendo trabajo Regularmente se les autorá algo Y pues no importa Vienen con nosotros Y les decimos Ahora, hablo de nosotros Porque nosotros somos un equipo Como yo les digo Probablemente yo traigo la bandera De lo que es la marca Juan de Marce Y el concepto La escuela Pero somos un equipo Digo, ahí está Fátima La maestra Fátima Santa Clara Que es la que imparte realmente los cursos Y nosotros apoyamos Y avalamos Todo lo que ella está compartiendo Ok, Juan Entonces, nada más Ahorita el taller Es para Los que ya están Dentro del mundo de la moda Exacto Para los que ya están Porque hablamos en terminología De sastrería Entonces, si vienen de cero Pues no nos van a entender Nada Sí, o sea, yo entro Y no más no Me va a salir un calzón chueco Ok Exacto Pero bueno Ok Y aparte Todo lo que haces Porque Por eso les digo Que batallé un chorro Para que estuviera sentado En este sillón rojo Estás en otro proyecto Que tiene que ver mucho Con el emprendedurismo Sí Cuéntame eso Exacto Pues simplemente Abrimos la mente Decimos nada más Esto tan Tan trillado Que se puede escuchar Al mundo De De la realidad A veces Me invitan a alguna escuela Y termino diciendo Hashtag Bájate de tu pasarela mental Y cae mal Sabemos que eso De repente a muchos Nos duele A mí también Yo en algún momento Que lo escuché Pero de repente Yo les digo A los estudiantes de diseño Hay que bajarnos De nuestra pasarela mental Para empezar a vivir La vida real Y eso Única y exclusivamente Va a ser Escuchándonos Con el contexto De empresarios De verdad Yo por eso Dije yo no soy Diseñador de modas Yo soy empresario De la moda Se requieren Muchas más Herramientas mentales Y emocionales Para ser El empresario De la moda Que creo Que todo el mundo Quiere ser Y yo les digo La única diferencia Entre dos diseñadores O más bien Este diseñador Exitoso Que Ese diseñador Que queremos ser O diseñadora Se define En nada más Hay dos cosas Sí o no Y es Vender O no vender Claro Definitivamente Sí porque En las ventas Es como Va avanzando El negocio Se hacen mediciones Y todo eso Se hace con Con madurez emocional Con Y yo les digo Con entrenamientos Hay entrenamientos Y yo pertenezco A un grupo De entrenadores Que a eso Nos dedicamos Yo les digo A caer mal Porque en realidad Yo no me acuerdo De algún maestro Que me haya caído bien Y que aprendiste Y que haya aprendido No Yo me acuerdo De los maestros Que me caían mal Y que me exigían Sí Y que Y gracias a eso Fueron los que me hicieron Ir a otro nivel Desde niño Y ya Adulto también Claro Sí realmente es cierto Todos los maestros Que son los que más Friegan Yo creo Son de los que más Te quedan Las cosas En la cabeza Y un saludo Para el Coameda De la UBC Que yo creo Que todo el mundo Se acuerda de él Los que hayan tenido Este Hayan tomado clases Con él Pero Entonces estás en esto Hay ¿Cómo pueden localizar Por ejemplo Esos cursos O todas tus redes sociales? Sí pues yo los manejo Así sencillo también Es Juan de Marcia Facebook Juan de Marcia En Instagram Triple W Juan de Marcia Punto com Así sencillo Entonces Las personas Que estén interesadas Pues pueden mandar Un mensaje Con toda confianza De cualquier Tipo de De actividad Que tengamos Me pueden preguntar Y con toda confianza Ahí los atienden Exacto Ahí tienen Cursos de sastrería Si quieren Portar una prenda única Y nada más Para ustedes Ahí está otro contacto Y si quieren tomar cursos Para convertirse En unos reales Reales empresarios Perdón Pues ahí también Está Oye ¿Y haces de todo? Qué chilo Como decían allá Pues está muy bien Porque Si tienes mucha Razón con esto De la pasarela mental Que de repente estudia Para decir Ah es que yo me la quiero pasar Saludando gente Y viendo que Caminando por todos lados Pero no Es un trabajo Bastante difícil Y tú te lo sabes Más que nadie Desde la cunita Ahí venía A ver a su papá Pues nos vamos a tener Que despedir Porque se nos acabó A la media hora Y yo realmente Estoy muy contento De que estés aquí Con nosotros Ahorita les voy a modelar Unas pictures Para que vean Las redes sociales Este rollo de aquí Está bien bonita Está súper cómoda Aparte con un chorro De clase Entonces Pues nos vamos a tener Que despedir Pero no te lo puedes Y obviamente Si tienen tu regalito Ahí los 664 Muchas gracias Para Juan de Marcia Presúmeselo a la cámara Para que la gente Vea que sí Sí le echamos cosas A las bolsas ¿Ok? No son de utilería Échale Mira que bonita Aparte yo sabía Que te gustaba El azul marino Lo tengo bien estudiado Un montón del azul Muchas gracias A ti por estar aquí En One Way Show Somos grandes amigos Y la verdad Estoy muy agradecido Contigo Sabes que nos conocemos No nada más De este tiempo Sino Rápido La historia Así Se los voy a contar Súper rápido Antes de que me corten todo Su papá Del que aprendió todo Y este Trabajaba En conjunto con mi papá En aquellos tiempos Mi papá le hacía publicidad Al señor Juan Y también iba a confeccionarse Los trajes Entonces después de Unos pocos cuantos años Terminamos por azares del destino Trabajando de la misma manera Entonces la historia Está muy chida Mi papá estuvo aquí Saludos a todos los programas Bueno ahora sí Ya me tengo que despedir No sin antes decirles Que todos los jueves A la una y media de la tarde Nos pueden ver por PSN Primer Sistema de Noticias Y también por www.psn.si Todos los jueves Tenemos un programa Con mucho corazón Para ustedes A la una y media de la tarde Muchísimas gracias 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 al equipo Claro que sí Y nos vemos la próxima semana Yo soy Oscar Quiñones Esto fue One Way Show Y les mando mucho de seguir ¡Suscríbete al canal!